Esto se llama Vampiro y titula mi último disco. Todo ese gato hacia tu persona, mi timo de la estampita. Yo me piro, ahí te quedas, si te pica pues te echas crema. No cumpliré condena, no pude cambiar el mundo. La intención era buena, pero así es el fútbol. Vivo de noche como un vampiro, cuando todos duermen estoy mejor. No necesito más, lo cubro bien, eso lo cubro bien. Se resorte interno, proyectar en el de al lado, fracasos, carencias, miedos. Yo también lo hago, volcarlo todo en una canción. Vuelta al viejo teatro, lo que escapó al control. Y lo he provocado, vivo de noche como un vampiro. Cuando todos duermen estoy mejor. No necesito más, lo cubro bien, eso lo cubro bien. Vivo de noche como un vampiro. Vivo de noche como un vampiro, y cuando todos duermen estoy mejor. No necesito más, lo cubro bien, eso lo cubro bien. Vivo de noche como un vampiro. Vivo de noche como un vampiro.